¡Aleluya! 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 ¿Qué te hizo pensar en mí Cuando no creía en nada Ni tampoco en nadie O si solo la amargura invadía Mi corazón Y atrapar en las paredes Y de mi soledad Prisionera de la cárcel De mis temores ¿Hasta qué? La historia de mi vida ha sido Cuanto más Yo me necesitaba O si yo me ansiaba Mis pensamientos eran hipnóticos Si te solo pensaron No me hacía falta Oh, Señor, en mi vida Si no me daba cuenta Por que soportabas Por que soportabas Por que soportabas Por que soportabas En mí ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!